¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la nueva actualización de Counter-Strike Global Offensive llamada The Hunt Begins, o como quieran decirla. Esta actualización vino el primero de mayo, hace poquito, la semana pasada. Y les voy a hablar más o menos de las cosas nuevas que hay dentro del juego y cajas, armas, etc. Lo primero que vemos es que introducieron o metieron en una nueva caja llamada Huntsman Case que trae las armas que están viendo en pantalla, AK-47 Vulcán, OutTorque, XM-1014 Heavenward Les voy a dejar el link en la descripción así pueden ver ustedes todas las armas. Introducieron también una nueva colección de armas llamada The Bank Collection. Como pueden ver acá está la P50 forrada en dólares, está buenísima. Una acá nueva, CO-75, una DL también nueva. Así que bueno, pueden ver todas estas armas. Y una nueva cápsula de stickers, que son stickers hechos por los usuarios de la comunidad. Están buenísimos, los estuve viendo recién y me gustaron mucho. Así que bueno, eso sería en cuanto al shop, a la tienda de Counter-Strike Global Offensive. Eso es lo nuevo. El tema este del Bank Collection, de la colección de armas, te las dropea, sería después de los match. O sea, no es que hay una caja especial para estas armas, sino que te las dropea. Y el Huntsman Case sería, obviamente, para comprar una caja y abrirla y te va a dropear esas armas. Pasamos a los fix, a la utilización, up the release. Será todo esto lo que cambió en cuanto a la jugabilidad, no me sé la palabra ahora. Todo lo que sea el menú del juego, eso cambió mucho. Lo visible en cuanto a los menús, opciones, GUI y más. Así que bueno, se los voy traduciendo como puedo. También les voy a dejar el link en la descripción si lo quieren leer, el link oficial. Ok, voy leyendo en inglés. Bueno, prácticamente dice, se ha añadido el Huntsman Case que yo había hecho. Se ha añadido la colección del banco a la lista desplegable. Esto sería, como a la lista desplegable, supongo que quiere decir, como al drop, ¿no? A las cosas que te puede llegar a dropear. Y también se añadió, como ya dije, el Community Sticker Capsule One. Con respecto a la GUI, ¿qué es la GUI? O la GUI, sería todo lo visible cuando estamos in-game. O sea, por ejemplo, la vida, el radar, el chaleco, las balas y todo eso que vemos abajo con números. Bueno, eso. Entonces, ¿qué se agregó? El icono de una bomba se puso como el 1.6 y ahora está a la izquierda. Cuando la tenés, hay una flechita que te la indica. ¿Está bueno eso? Capaz que para algunos es molesto, pero generalmente la gente que recién entró al CSO1 no se entera cuando tiene el C4. O sea, se ve abajo a la derecha que está, pero no se ve muy bien. Ya que hay muchas cosas amontonadas ahí. Entonces ahora está abajo a la derecha, arriba a la izquierda y además te avisa en el medio cuando la tenés el C4, ¿no? ¿Qué hice? Se fixiaron algunos elementos del radar. Quiero el escalado. A ver. Voy a traducir algo así. Se han solucionado algunos posicionamientos relativos de los elementos para el radar para trabajar de forma constante con la escala y la resolución. Para que no se bugue, obviamente, el radar cuando comemos resolución. Y escala del mismo, ¿no? Ahora los jugadores tienen la opción de ajustar los elementos del HUD. Ahora, esto es lo más importante, prácticamente, de la actualización. Ahora, con esto lo que van a poder hacer es, por ejemplo, la barra de la vida. Quitarle las barritas porque te aparece la barra de la vida. Y ahora te aparece como liñitas que te indican cuánta vida tenés. O sea, tipo una gráfica. Ahora de eso puedes sacarlo. También hay tipo una barra negra de fondo en la vida, en la armadura y todo eso. Armaduras, chalecos. Mucho, mucho dota. Eso también se puede sacar ahora. Es muy customizable. Así que eso es una de las más cosas importantes. Incluidos, dice acá. Place the player count element. Hay muchos comandos nuevos. Puedes también mostrar los avatars de los jugadores o no. Creo que esto es lo que dice acá. Ahora lo vamos a chequear dentro del juego. Tamaño del radar, del elemento del radar. También tiene su comando. Esto está buenísimo. Puedes elegir el color de las partes del HUD. O sea, de la vida, del chaleco y de todo eso. Puedes cambiarle color. Está buenísimo. También puedes elegir el color de la línea negra que les hablé antes. Este que está detrás de todas esas estadísticas. Puedes cambiarle el alfa. Cambiarle el alfa significa que puedes cambiar la transparencia. Para los que no saben. También puedes elegir... Ahí está, mira. Es buenísimo esto. Puedes elegir dónde se va a mostrar la bomba. En qué posición. Si se va a encontrar debajo del radar. O al lado de la barra de las balas. Con el comando este. Se le llamó bajo HUD, llamó bajo GALALMO, STYLE. Actualizaron el estilo de las opciones del menú. Al igual que en DOTA, en DOTA también hicieron algo parecido. Ahora lo vamos a mostrar. Hicieron unos cambios bastante estéticos. Quedaron bien. Faltan traducirlos, pero bueno. Están un poquito en inglés todavía. Esto está buenísimo. Removieron el pop-out de confirmación. Cuando cambiás una opción de video. No sé si recuerdan. Para deben ser un pop-out. Es cuando apretas algo. Te sale 90. De repente. Lo que hicieron. Es que cada vez que cambiamos una opción de video. Nos decía para qué servía la opción. Era muy molesto. Tenés que poner aceptar. Y cambiarlo de vuelta. Luego lo removieron eso. La verdad que... Está bueno que lo hayan sacado. Pero era muy molesto. Agregaron tooltips. Herramientas. ¿En qué menú de widgets? ¿Dónde hay widgets en el menú? Eso no lo entiendo sinceramente. ¿Qué más? Esperen que voy mirando más o menos porque está en inglés y más o menos como los traduzco. Paneles desplegables creo que hice. Ahora en inglés cuando cambiamos la resolución y todo eso. Apretas por ejemplo la resolución y te sale la lista con todas las resoluciones. No es que tenés que ir cambiando una por una. Sino que podés ahí deslizarte directamente. Ahora vamos a ver eso. Para que se entienda mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? El número de salud en el panel de salud ahora muestra números mayores de 100. El número de la salud en el panel de salud. Interesante esto. Es raro porque no se puede tener más de 100 de vida porque va a mostrar un número mayor que 100. Habría que ver cómo funciona eso. Se ha corregido la barra de salud que no escalaba adecuadamente con la salud mayor que 100. Eso capaz que es para mapas o mods del juego. Nada. Después se arreglaron un tema de las cápsulas. Hay un bug ahí. No muy importante. ¿Qué más? Ahora servidores de la comunidad creo que hice. Sí, community servers. Servidores comunitarios si no. UPS, M4A1 y C275 que son las últimas armas que sacó el juego. Ahora están disponibles en Arm Race. O sea, carrera de armas y Demolition Games. Que serían como Goon Game, ¿no? Para que los puedas usar, claro. Porque a ver si jugas Demolition o algunos de esos modos no estaban disponibles. Te ponían la M4A4 o la APO50. A ver si se pueden usar. Esto... Uh, eso está copado. Aumento del tamaño predeterminado de archivos cargables desde el servidor hasta 150 MB. Esto es para los que juegan modos de juego especiales. Yo que sé. Como caseta. Por poner un ejemplo. Que tiene mapas muy pesados. Ahora se pueden descargar hasta 50 MB. Y podés cambiar ese límite si querés más todavía o menos. Desde los parámetros de lanzamiento con un comando que es Max Download File Megabytes. Así que bueno. Eso está bueno para los que juegan esos modos. Eh... Se ha añadido... Wapun... Retici... Knife... Show combat. No sé para qué sirve eso, sinceramente. Tendrían que explicar, ¿no? Además de poner qué agregaron. Para qué sirve. Porque... Siempre hacen lo mismo. En el Dota también. A veces ponen cosas y nadie las entiende. Eh... Esto también. Esto es muy importante. Muchos tuvieron este error y me lo preguntaron. Y yo también lo tenía. Ahora no tengo más. Dice... Al iniciar el juego... Starting the game. Al iniciar el juego con diferentes antivirus. Eh... Cambiaban las... Las opciones de memoria. Y esto hacía... Que... Se vuelvan... Viste... Las opciones de video. Vuelvan a default. O sea, vos entrabas y están los gráficos al tope. La resolución al tope. Cada vez que entrabas al juego. O sea, reiniciás la PC. A mí me pasaba. Yo no uso antivirus. No sé por qué... Por qué... Me pasaba esto. Pero el problema estaba. Y ahora no está más. Era muy molesto, viste. Porque... Se te... Abrías el juego. Lo cerrabas. Reiniciás la PC. Y... Se te ponían las opciones de video. Todo de fall the wild. Y tenías que estar cambiándolo. Esa es una actualización. Eh... Un update bastante... Bueno, ¿no? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Agregado... Uy, esto es medio raro. Se ha añadido... Perdón. Arreglado match framework shutdown durante el proceso de cierre del servidor dedicado. Esto obviamente para servidores dedicados. Maps. Mapas. Estos son... Hubo cambios en mapas. En dos mapas. En dos mapas. Exactamente. Dos mapas de... De la operación Phoenix. Así que... Si no tienen... La operación Phoenix. Eso se lo pueden saltar. Cambiaron el Seaside. Que es este mapita de la... De... De la costa. De una islita. Está genial. Eh... Agregaron... Un teleport trigger. Así la bomba no se buguea cuando cae en el agua. Si no la bugueaban. Y en Overpass. Que es otro mapa también de la operación Phoenix. Eh... Hicieron muchos cambios. Removieron algunas entradas de B. Del Site B. Eh... Bajaron la música ambiente. Cosa que yo lo desatío siempre. Sacaron la rampa... Rampa creo que significa eso. Sí. Rampa de Saita. Eh... Eh... Agregó una cubierta del lado TT. Hecho el divisor del parque. Y hicieron un montón de cambios. Mejora de visibilidad del parque. Eh... Eh... Y... Por último en Inferno. Hicieron solamente un cambio. Que pusieron más precisión en la colisión del modelo de la camioneta azul. De la camioneta azul no sé si se refiere a la de banana o a la que está en Pipes. Pero esos son cambios chiquititos, ¿no? En esta colisión fueron cambios minúsculas. Salvo desde la UBI. Que no afecta nada a la jubilead. Sino que afecta más a... A todo el tema de cómo... De lo visual. Eh... Fueron chiquititos los cambios. Eh... Vamos a pasar a ver los cambios dentro del juego. Vamos dentro del juego. Eh... Vamos a ver un poco las opciones que... Que cambiaron. Eh... Me quería fijar rápidamente. Cual era la cajita. Que está especificada... Eh... Perdón. Ah, ahí está. Era... Este es amarillo en el banana. Entonces... Vamos a ver si no vamos más rápido si no tenemos que mover. Perfecto. Aquí está. Este es el blue truck. Esa. Era la de Pipes. Tenía razón. Eh... Vamos a ver... Rápidamente. Las opciones... Acá. Vamos a escape. Ayude a opciones. Y lo que cambió prácticamente... Es todo esto. Vamos a verlo, por ejemplo, en opciones de video. Como ven, está totalmente diferente. En todo... En... En la página tenemos todas las opciones de video. Como ven, si recuerdan antes cuando, por ejemplo, desactivamos esto. Yo qué sé. Nos salía un carterito. Esto es lo que dice acá. En... Renderizábamos. Tiene que verla. Esto nos salía cada vez que lo cambiábamos. O sea, era muy molesto. Esto. Ahora nos sale. Lo podemos cambiar libremente. Eh... En cuanto al slide bar, fue cambiado. Como ya dije, no hay que ir rotando, por ejemplo, si esta fuera la resolución, ¿no? Hay que educar. 1180, 1366, no. Ahora es... Directamente agarramos de acá. Y nos aparecen todas. Así podemos decir libremente, por ejemplo, yo qué sé. 1600 x 900 a 1280 x 720. Esto también. Vinter de ordenador. Esto no sé por qué lo pusieron así, son solamente las opciones. Lo que quiero que arreglen, que hace mucho... No sé si... Ahora no se abre en vídeo, porque esto no se ve. No se ve cuando lo editas. En un caso. O creo que sin idea. Pero en el brillo, como ustedes ven, lo tengo al mínimo. Pero si lo pongo al máximo, baja el brillo. Se ve todo oscuro. Pero si... Eh... Si al brillo, en vez de subirlo a lo bajo, se ve más clarito. Eh... Es como si estuviera bulleado al revés, ¿no? Eso lo tenían que arreglar. Porque te desconcierta un poco. Eh... Cambio a Q7 igual. Descartarlo, por supuesto que sí. Eh... En opciones de partida también. Hicieron unos cambios. Los mismos que en las otras opciones, obviamente. Pero, como ven acá, ellos están en inglés. Todavía no fue traducido. Las HUD options. Estas son las nuevas opciones. Esto es lo mismo de siempre. Lo único que pusieron... Acá cambiaron... Pusieron primero al activar mensaje de introductor de juego, que generalmente se activa. Pin máximo al match make. Lo más importante, ¿no? Hay notificaciones a Steam. Si le podemos poner donde queramos. Vamos a poner eso. Sí, ahí está bien. Su parte derecha. Y pusieron... Activar consola del desarrollador. Esto me encanta que lo pusieron arriba. Porque ahí estaba acá abajo. Estabas dos horas para encontrarlo. Eh... Estilo de punto de mira. Color de la mira. También yo en HUD. Eso está igual. HUD color. Vamos a hacer el cambio. Bien. Tenemos muchísimos colores. Para elegir. Obviamente... Seguramente lo puedes cambiar por comando, por RG, para poner el color que vos quieras. Totalmente personalizable. Vamos a ir por naranja. A ver. Y vamos para atrás. A ver qué pasa. Oh, genial. La vida. Armas. Todo en naranja. Me encanta. La verdad. Me encanta. No... Son cositas que antes... Cuando recién salió el CSU para los que no sabían. Eh... El juego tenía otra interfaz totalmente diferente. Eh... Pero lo que pueden hacer era bajarte... Bajarte HUD. Tipo... Como así es. Buis. Como así es en el... En el punto C que te cambian todo. Eh... La foto de inicio. Esto. Y te ponían... Hay una que era muy famosa. Que era la NIP. Que te cambia absolutamente todos los colores de la vida. La posición. El diseño. Etc. Ese está muy copado. Capaz que pones un color más llamativo. Por ejemplo, en la vida vamos a ponerle... Porque es algo que queremos saber, ¿no? La vida y el arma. Para que sea más llamativo vamos a ponerle un... Rojo. Si, un rojo. Me gusta. Ahí está. Mucho más llamativo. Pero bueno. Eso lo tenés que ir buscando. Y ven mi rosita ese rojo. Opciones de partida seguimos viendo. Eh... Vamos a dejar esto en default. Que es blanco. Eh... Hood... Hood... Background... Alpa. Que inglesito que me salió. Acá dice también las opciones para que sirven. El ajuste del fondo. La apacidad del fondo. De la... De la vida... Plata... Etc. Si lo ponemos... Al mango. O sea en uno. Se va a ver totalmente sólido. Bueno. Totalmente sólido. Pensé que si era mucho más sólido. Y hacer directamente full. Pero obviamente se ve más oscuro que antes. Pero si lo ponemos... En cero. Black. Desaparece. No. Eh... La verdad que pensé que iba a ser mucho más sólido. Pero bueno. No... No es así. Eh... Yo voy a dejar un término... No me gusta a mí. Tengo un ciclo con cero. Eh... El color... De... De la vida. O estilo perdón. De la vida. Y de la armadura. Y balas. Simple. Vamos a poner ahora. Y cambiar. Ah. Copado. Te saca las niñitas. Está buenísimo eso. Vamos a mostrar la vuelta si se nota. Eh... Como ven la... La vida. Ahí tiene unas niñitas. Como... Una línea. Que indica. Cuanta vida tienes. Y las balas también. Tiene como... Las balitas ahí. Cuantas tienes. En cambio. Si pones simple. Te la sacas. Me da risa. Porque el juego cada vez. Se parece más el 1.6. Con la actualización. Tras actualización. Le agraven unas cositas. Que... Que... Le da ese... Ese gustito. El 1.6. Eh... Bomb. Hood. Position. Lo podemos poner. Abajo del radar. Que sería. La izquierda. Arriba. O... Show Inventory. Que sería. Show Under Radar. Vamos a ir de tetear si se ve esto. Opa. Ah, pero estamos en modo DM. Así que no se va a ver. Bueno. No voy a salir entre otra vuelta por la... Pero prácticamente abajo del radar aparece el C4. Eh... Show Inventory. Show Inventory. No quiere decir que te voy a mostrar el inventario del arma que tenés. Sino que abajo a la derecha. Como ven. Ven mi Glock. Y ven mi Knife. Así que se vería ahí. Junto a la Glock y la Knife. En cambio. Si lo ponemos abajo. Arriba bajo el radar. Se ve ahí. Así que. Hay mucha gente que estuvo dejando ese 1. Pero queda feo abajo del radar. Me molesta. Gente que no juega 1.0. Evidentemente. Eh... Eso es lo bueno que Valve siempre piensas. Que puedas volver las cosas para... Como eran antes. Así. Todos son felices. Los que quieren es usar la forma nueva. Que la usen. Y los que no. No. Vamos a mojarlo. Abajo el radar. Porque me gusta así. Eh... Mini Scoreboard. Position. Ah... Esto está buenísimo. Miren. Ajá. Está buenísimo. Está buenísimo. Así. Eh... Como ven la fotito. Y toda la información. Obviamente cuando estás jugando un matchmaking. Un... Un match. Un peso de lo que sea. Se ve toda la información ahí. Y te queda... Arriba te quedaría libre. Esto está muy bueno para la gente que hace livestream. Que castea... Que castea... Global Offensive. Porque le da la posible de hacer sus plantillas personalizadas. Y... Y poder adecuar todo. Como quieran ellos. ¿No? Yo lo dejo arriba porque estoy acostumbrado. Capaz que después si lo necesito. Eh... Lo cambio así. No se puede explorar. Está bien. Top. Y... Podemos elegir... Si quieren aparecer los avatars. O no. Supuestamente. Dice yo. Avatars. O sea que tienen otras imajencitas. Y si lo activamos. A ver. Si activamos. Se lo muestra. El... 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 El número. El player. El contador de jugador. Y acá dice yo. Avatars. A ver. No veo diferencia yo. Sinceramente. Entre los dos. Capaz que después en un... Jugándose. Si hay una diferencia. Pero por ahora no. O capaz que está buviado. Lo... Lo... La idea de esto sería que no se ve la imagencita de perfil que tenemos. Eh... ¿Qué más? Team options. Bueno, esto no se cuesta en inglés. Ah. Acá puedes poner todos los grupos que tienes. Eh... Para ponerte el name tank. Lo saben todos creo yo. Mostrar tag de equipos en los mensajes de muerte. ¿Ese está copado? Nuevo. Esto lo agregaron. Es que cuando te mataban solamente aparecía el nombre. Si querés puede aparecer el nombre y el tag. Mostrar colores de aliados en competitivo. Mostrar colores y letras. Esto es para el... Para el tema del radar. Eh... El radar en competitivo. Como ustedes saben. Tiene un color para cada player. Eh... Eso está buenísimo. Porque ahora además de ver el color. Podemos ver el nombre de los jugadores. Si... Si mal no me equivoco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... A salir. Eh... Lo puse en competitivo para ver cómo ven. Ahí está el C4. Está abajo. Vamos a ponerlo arriba. Como ya habíamos dicho. Eh... Show under. No entiendo por qué si lo pongo ahí. Siga apareciendo acá. Y si le cambio la opción. Creo que... No aparece. Sí. Sí. O sí. Show under. 10 meters. A ver. Ah. Bueno. Siga apareciendo ahí. De hacer un tipo de bot. Capaz porque tengo los bots. Y dígame una flechita que te avisa. Bueno. Está bien. Eh... ¿Qué estamos viendo? Los... Es todo el tema de los colores. Como vemos ahí tengo a mi compañero. Color blanco. De ser porque es un bot. No sé si se diferencia. No tendría que entrar directamente a un matchmaking para... Para que... Pueda visualizar esto. Así que bueno. Prácticamente es eso. Colores y letras. Para mostrar colores y pongo ¿no? ¿Qué pasa? Ah. Ya tiene un color neutro ahí. O está medio cuidado todo el tema de su vida. Realmente van a sacar un patch. Para arreglar el tema del idioma. Que están... Eh... Están inglés. Y bueno eso. Eh... Espectador. Y scoreboard. Espectador de haciendo mapas. Usar teclado numérico. Usar espacios de armas. Activar reator en el marcador. Disparo secundario. Ah. Esto está buenísimo. Como saben. Después de una actualización un poco viejita. Si... Abrimos el score. Y apretamos. Click derecho. Podemos usar el score para seleccionar de acá ¿no? Eh... Lo que puedo hacer esto ahora es... Eh... En vez de click derecho. Porque mucha gente por ejemplo. Ponía el scope de la P. Y le sale la flechita. Eh... En vez de esto. Lo que... Lo que pasaría. Se debería... Podríamos cambiar la tecla. Para... Tenerlo con otro botón ¿no? Eh... Pequeños detalles ¿no? Que ayudan un poquito. Cosas molestas a veces. Y... Tender option. Esto es lo mismo. Siempre creo. Yo creo que sí. Cerrar de nuevo. Sí. Esto sí. Y... Opciones de radar. También. Lo mismo. Eh... Creo que nada más. El tecla de ratón. Obviamente también cambió un poquito. Pero... Para que sea un poco más ordenado. Porque antes no estaba tan ordenado. Ahora está todo únicamente una sola página. Y creo que no hay nada más. Porque las opciones de audio no cambian mucho. Porque bueno. Esto no más. Yo creo que nada más. Eh... Esta fue prácticamente la... La update. De... No estoy jugando mucho CSGO. Pero... Me dieron ganas de hacer este... Este review del update ¿no? Que a veces sale un poco buidadito. Como ahora. Que vino todo en inglés. Todo lo que serían los nuevos textos. Eh... Y creo que nada más. Nos vemos hasta la semana que viene. Recuerden que... Dentro de poquito. Vamos a estar subiendo todos los prototipos. De... De los nuevos proyectos del canal. Así que... Este... Estos videos así de... CSGO. O... Esos 1.6. Capaz. No creo que va mucho. Pero algo que tengo que hacer. Eh... Va a estar como siempre el lunes. Nomás que se abrigar todos los proyectos que estamos haciendo aparte. Creo que nada más. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse. Dale like al canal. Y seguirme. En Facebook. En Twitter. Y en todo lo más. Nos vemos. Chau chau.